El de mañana, mucha energía, bien Pepo, bien, bien, bien. Buen día a los chicos, buen día a Mini, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Estamos con todo. Hola, Pepo. Estamos muy, pero muy bien. Hoy es otro día que el chino no viene, está todo bien. Le mandamos besos, pero bueno... Sí, es así, así que tiene. Creo que por ser papá, no sé, él me comentó el viernes, hablamos el sábado, el domingo, pero que tiene 40 días para quedarse en la casa. No, todavía no. 40 días hábiles, me dijo que para... A pagar una ley, próximamente. Bueno, no sabemos lo que está haciendo el chino, pero en algún momento volverá, pero está todo bien en la casa y eso es lo importante. Hoy unos ñoquis rellenos buenísimos de calabaza, con una buena salsa, de calabaza y papá. Ahí los estás viendo, ya adelantamos un par de ñoquisitos, todavía están cruditos. ¡Grandes! Esos sí pesan exactamente, le voy a decir, de 15 a 16 gramos. Así que esos son los ñoquis que estamos haciendo con muzarella adentro. La salsa de la carne es muy, pero muy buena. Sí, quiero felicitar a nuestro compañero Romairone, que volvió después de 15 días. Y que lo que es muy bueno es que festejamos su día el ñoqui, porque no lo notamos nunca que no estuvo. No se notó jamás que no estuvo, pero bueno, acá volvió Romairone y nos lo tuvo que decir. Chicos, estoy, estoy. Ah, bueno, bueno. Tranquil. Consumir sal. Arthros Top de Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar en tu cuerpo. No te cuesta el foco en el problema y actúa, de verdad. Y ahora también encontrás Arthros Top de Caliente es tan efectivo como un comprimido. Y ahora también encontrás Arthros Top de Caliente es tan efectivo como un comprimido. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo. ¿Por qué no probás con otro tipo de tintura como Farmacolor? La única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Encontrás Farmacolor en kit o en presentación individual en la farmacía de confianza. No te olvides de la línea Farmacolor shampoo, bálsamo, baño de crema, reparador de puntas, sobrecitos, unidosis de Farmacolor rescate capilar, Farmacolor Gold 24K y Farmacolor sin amoníaco. Solamente en farmacias o en formulaptienda.com.ar No comes pescado, no preocuparon. Jenner del krill es la fuente ideal de Omega 3. Son cápsulas blandas de aceite de krill antártico puro al 100% que ayudan a disminuir significativamente el colesterol previniendo enfermedades cardiovasculares, regulando la presión arterial y mejorando la concentración y la memoria. En otros países es llamado oro rojo, ya que no tiene olor a pescado ni causa reflujo y sus ácidos grasos son de absorción más rápida y eficiente que las fuentes vegetales alternativas de Omega 3. Jenner del krill oro rojo, de venta exclusiva en farmacias o en formulaptienda.com.ar Hacemos un arrollado de atún, algo simple pero muy rico, típico argentino porque hacemos la masa del pionono. Hacemos un pionono, un arrollado que la diferencia es mínima, después se las cuento y nos hacemos un arrollado de atún para empezar el día. El postre, unos buñuelos de ricota con limón y tomillo dulces que están buenísimos. Vamos a tratar de hacer un azúcar de albahaca para pasarlos por ahí. Es una receta italiana que queda muy pero muy sabrosa. Señores, hay mucho por delante. Está mi amigo Alfredito Silva. En la mesa mi gran amigo Daniel Gómez Rinaldi. Está la Maya y Agustina Díaz, así que tenemos de todo. Señores, nos vamos al corte porque hay mucho por cocinar. Hay gnocchis, entonces hay pionono, arrollado de atún, hay buenas salsas y hay buenos buñuelos de ricota. Postre riquísimo con azúcar de albahaca. El corte es del señor, el número uno en el número uno. Vamos, Silva. Silba, vamos. ¿No te trae trastorno vivir al lado del cuartel de bomberos? No. No te muevas, yo seguimos en qué mañana, vos en qué mañana, vos en qué mañana, vos en Vivo. Vivo. La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarol en la cocina. Porque si es Molto, Molto vene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Entonces, para la salsa de los gnocchis, colocamos un poquito de manteca. La manteca no tiene que... No tiene que... El largo, ahora después, la manteca no tiene que quemarse, se tiene que fundir y nada más. Esto es lo que llamamos el roux, la mezcla de manteca y harina. Harina y harina. Mientras que se funde la manteca, voy a agarrar unos champiñones y los voy a cortar un poquito. Buen día, Chinito. Para la salsa de hoy, podemos filetearlo, si quieren, así. Ahí van. Fileteamos los champiñones. Tranquilo. Ahí vamos. Podría cortarlos en cubitos, pero estos van a dar buen sabor así, de esta manera. Ahí va. La manteca la estoy fundiendo. Ahí va. Una salsita de champiñón para los gnocchis de papa y calabaza, que van a quedar espectacularmente bien. Mientras tanto, estamos haciendo también un arrollado de atún. Ahí está. También podrían hacer un arrollado con el relleno que ustedes quieran. Sin ningún problema. El primavera. Ese que lleva los morrones, las aceitunas, la mayonesa. Algunos les ponen picles, jamón. Ese es muy rico también. Muy bien. Perfecto. Ya tengo la manteca fundida. Ahí vamos a trabajar todo esto sin problema. Ahí está. Bien, Chinito. Gracias, señor. Manteca fundida, harina. Mezclamos y formamos el rú. Por el otro lado, vamos a poner una sartén. Vamos a empezar a trabajar un poquito los champiñón con un chorrito de manteca o aceite. Ahí. Manteca o aceite. Este es el rú. Los champiñón los vamos a ir sarteneando un poquito. Lindo se ven. Muy bien. 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 Venga, venga, venga. Venga, muchachito. Venga. Vamos, vamos. No, no. Ahí va a venir porque estamos ya entrenando. Buen día, gendarme. Buen día. ¿Cómo anda usted? Bien. Todo bien. Mándenle un saludo a su gorda. Saludo a mi gordita que está mirando el programa. No. Acérquese, por eso le digo. Un saludo, mándenle un saludito. Yo mientras trabajo acá. Bien, bien, bien. Un saludo para mi gordita que está mirando la tele. Muy bien. Está mirando el programa. Lo mira el papá. Así que muy bien. Escúcheme, vamos a aclararle algo a la gente. Sí. ¿Cuál es el desafío que tiene usted y yo? El desafío de aprobar las materias que tengo. Aprobar la materia que tiene que aprobar. Exactamente. ¿Qué es? Estamos entrenando, ¿no? ¿Qué? Le voy a hacer una pregunta. ¿Está con ganas hoy o no? Sí, sí. No se va a poner nervioso. Somos amigos. Este no es el examen. ¿Cuál es? ¿O a qué se llama una veluté? Pregunta de examen. Veluté. Veluté. De cocina 1. De técnicas básicas de la cocina. ¿Qué es una veluté? Una veluté es un fondo espesante. ¿Un fondo? Espesante. Espesado. Muy bien, Gendarme. Dígame, ¿qué es una veluté? ¿Qué es un fumé? Un fumé es un fondo de pescado. ¿Un fondo? De pescado. Que sería como un caldo, para quien lo entiende. Muy bien, un fondo de pescado. Y entonces, ¿qué sería una veluté de ternera? Le cambié, ¿eh? De ternera. Sí, sería una veluté, sería un fondo o de carne o de ternera o de vaca. ¿Un fondo de ternera? Espesado. Espesado. Antes de irse. ¿Qué es un buquete garnío? ¿Por qué está compuesto un buquete, un ramo aromático clásico en la cocina? Un buquete garnío sería un perfumado, sería un tomillo, laurel, tomillo, laurel, perejil, tomillo, laurel, perejil, tomillo, laurel, perejil. Le falta una hoja, una hoja que usamos acá. ¿Qué dijo? Tomillo, laurel, laurel, perejil. ¿Y con qué le doy? ¿En qué lo envolvemos? ¿Y lo que tiene que comer? Con puerro. ¿Puerro y qué falta? Lo que en la ensalada, lo que a usted le gusta. Su mujer le dijo hay que comer mucho. Apio, perdón. Muy bien. Muy bien. Le faltó ese. Perdón. Muy bien. Bien, viejito. Vamos mejorando, se lo voy a conseguir. Vamos a seguir estudiando juntos todas las mañanas, ¿eh? Vamos, ahora a estudiar, vamos. Ahí va el gendarme, ¿eh? Que quiere aprobar la materia y la va a aprobar. Muy bien. Perfecto. Che, tenemos champiñón salteaditos. Esta es la bechamel, la salsa blanca. Pusimos manteca, harina, le agregamos leche, nuez moscada, un poquito de sal. El mini le va a poner pimienta. Vamos a poner una cuchara y la vamos a cocinar despacito. Bien. Por el otro lado, ¿qué tengo acá? El pionono. El futuro pionono. Sí, venga, doctor. ¿Qué le pasa? Vamos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ya que le estabas... ¿Dónde está mi amigo? ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Divina? ¿Divina? ¿Al gendarme? No, no, está muy bien, está muy bien. El examen vino aprobando todo hasta ahora. Sí. Muy bien, excelente. Sí, no lo va. ¿A qué le va a decir? No, no, a ver, ¿cuál es la única letra que se come? Cuidado. La única letra que se come. La única letra que se come. ¿Divina? La gelatina. Vos vientre planos sin sodio. El azul, aquí lo ves, el azul con la misma potencia bloqueadora de hidratos de carbono que vientre plano rojo sin ningún contenido de sodio para aquellos que no pueden consumirlo a causa de una enfermedad preexistente. De venta en farmacia son la tienda online formulatienda.com.ar. Con mi nuevo hobby preparo las comidas más ricas, cómodo para disfrutarlas y estar así con una dieta saludable y vientre plano que bloquea selectivamente la absorción de hidratos de carbono. Vientre plano. Próbalo. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Sí. Andalo seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo, los dos productos más exitosos del mercado. ¿Sabés cómo vienen ahora? ¿Cómo? Ahora vienen juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos cilindres, ya los conoces. El rojo los elimina en una sola aplicación. Como actúa física y no químicamente, 100% seguro y lo usás tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y no daña el pelo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y también elimina las liendes. Y como siempre, lo encontrás también en las farmacias de Uruguay. Si querés dormir, Vier, tranquilo, de verdad, te paso un dato imperdible. Cábanas, colchones y somier presenta una nueva línea de colchones premium con espuma viscoelástica y tejido de punto anti-COVID con tecnología suiza que elimina el SARS-CoV-2 en un 99.99% entre otros virus y bacterias. ¿Sabés dónde los encontrás? En la web de Cábanas. Cábanas, colchones y somier. Chicos, pionono. Tamizamos la harina en el momento antes de utilizarla. Vamos a bajar la velocidad de la máquina y sobre la misma máquina, en el caso del arrollado pionono, puedo agregarle la harina. Una vez que incorporo la harina en forma de lluvia, acelero un poquito, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, paro la máquina y retiro. No se bate más. Esta es la mezcla para hacer el arrollado. Bien. Para hacer el arrollado, entonces, últimas vueltitas. Me aseguro de que esté ahí. Bien integrada la harina. Colocamos en el centro, entonces, nuestra mezcla. Ahí va. Yo. Ahí estoy. Esto, Pepo, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Ahora, hoy te vas a encargar de hacer la salsa para los gnocchis. Un segundo. Pero, aparte de eso, te hago una pregunta del pionono. ¿Se conoce el pionono allá en Francia? ¿Vos el tiempo? ¿Cuántos años estuviste trabajando en la gastronomía en Francia? Siete. Siete años. ¿Alguna vez en algún restaurante viste hacer un pionono así? La verdad que pionono, como lo hacemos nosotros, no. No. Trabaja más el genuá, todo lo que... El bizcochuelo. El bizcochuelo, lo clásico. Pero así pionono, la verdad, me sorprendió que no. Y es más, si lo he hecho a alguno que otro chef. ¿A un chef conocido? Pero a ver, ¿viste el pionono arrollado que hacemos? Sí. Tipo ensalada. Se lo hice y lo pruebí. Y me dice, che, qué rico que está esto. A un chef de estos que tiene estrellas de gelato. Claro, sí, sí, sí. Le hacemos siempre la comida al personal, para que todos comamos. Y una de esas es que, bueno, listo, hacía calor, pero... El día que te tocó a vos dijiste, hoy les clavo un pionono. Exactamente. Y a todos les gustó y el señor venía y me decía, tipo, che, qué bueno que está esto. Mirá, qué loco. Y es esto. Algo que nos gusta mucho a nosotros. Bien. No es conocido allá. No, no, no. Y la otra vez me contabas algo que hiciste y que en el momento no te dijo nada y que un tiempo después vino y te dijo, che, ¿qué era eso? Ah, los alfajositos de maicena. Ah, eso sí, si lo hago un día, le digo, che, bueno, estaban armando una boutique, una especie, ¿cómo se dice? Un negocio. Un negocio. Una roticería fina, digamos. Claro, exactamente. Y yo agarro y le hago, che, mirá, probá esto, le hice un dulce de leche casero y él alfajorcito de maicena. Y lo come y nunca me dijo nada. Y un día viene y me dice, che, Felipe, ¿te acordás cuando me habías hecho como esas tortitas, esas masitas rellenas? Era alfajorcito de maicena. Y hoy en día vos vas y los tienen. Ah, hoy hacen. Les gustaron nuestros alfajorcitos de maicena. Este es el pionono que estamos haciendo hoy, o arrollado, si le ponen 20 gramos de harina por huevo, o 15 se llama pionono, 20 es arrollado. Se va al horno unos 7, 8, 8 minutos, 190 grados, y ahí les muestro cómo queda cuando lo hagamos. Ahora cuando sale del horno se los mostramos y punto. ¿Les parece bien? Papá, los hongos ya están empezando a tomar coloración. Bien, esto es para la salsa que vamos a hacer. Los hongos comienzan a tomar coloración, yo les pondría en este momento el ajo, así no se quema, el tomillo, y después, ¿querés ponerle jamón o no a la salsa? Tengo un poco de jamón, hay que cortarlo. Bueno, dame, yo te lo corto. Entonces, Felipe, vamos a hacer la salsa. Tengo la cebollita para tomar. Ahí entonces. Bueno, hágala usted, dele. Dale, esto es la parte más blanca, perdito, de lo que es la cebolla de verdeo. La parte blanca de la cebolla de verdeo con el verde claro, ajo. Un poquito de ajo, generoso. Ya tiene un poco de sal. Sí, bueno, entonces no le voy a poner, lo voy a... Le voy a terminar de poner al final. Y después ahí mismo le vas a poner la salsa. ¿O querés ponerle un poquito de algo? No, está bien con eso. Bueno, le voy a terminar con el verde, el jamón, y después le voy a poner la salsa. Lo voy a tirar sobre la rusita esta. ¿Esto cómo se lo corto? ¿En juliana? ¿En julianita, sí? ¿En juliana así, larguita? Sí, o sea, cortarlo a la mitad y después... A la mitad. Me parece mejor. Entonces nosotros tenemos que hacer... Porque si no, va a quedar como pasta. Muy bien. Entonces, ahí va. Esto es importante en esta salsa, que no quede... No darle mucho color, ¿no, pa? Y bueno, sí, si no, pierde un poco la gracia. Si algunos le dan color al champiñón, bueno, tampoco está mal, ¿viste? Cada uno. Pero a mí me gusta que queden ahí, más tranquilos. Yo acá ya le corté el jamoncito. Buenísimo. Así no hay problema. Entonces... Buena cara. Va a ser una salsa con jamón, que el que no come jamón no le pone y no hay problema. Punto. Punto. Se cortan esos cuchillos, ¿eh? Los afilé el fin de semana, me los llevé a casa y los afilé. Estuvo como cuatro horas afilando los cuchillos. Muy bien, Felipe. Gracias. Sí, sí, sí. No tiene que ser acá también. Es que justo me bañé antes, que voy a afilar los cuchillos, me baño. Te juro que terminé con la espalda mojada. Y bueno, cada tanto, que cuando uno trabaja cada tanto, va entrando en ritmo. Vamos. No veo nada. Siga cocinando la salsa de adelante también, despacito. Sí, ya está. Yo voy a probar a ver cómo está. Bueno, está tan tan. No, 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 está todo bien. ¿Cuánto más rica queda la salsa blanca cuando la cocinan, no? Sí. Más tiempo. No tiene gusto a harina cruda. ¿Se nota que volvió el chino o no? Y está todo corriendo, de repente. La verdad que sí, porque estaba jodido. ¿Eh? Está movidizo, gritaba. ¿Qué le pasaba? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Encontró todo bien acá o no? No, todo fantástico, todo fantástico. ¿Eh? Fantástico, fantástico. Algo para decirle al mini. Mire que el viernes hizo un trabajo impresionante el mini, ¿eh? Así que nada de estar ahora. Y de los santos hizo la torta, la verdad que muy bien. El gendarme también ha hecho la torta, ¿no? El gendarme todavía no decoró. Uno de estos días le vamos a dar al gendarme para que decore una torta. Chicos, vamos a hacer los ñoquis, si les parece bien. A ver, ñoquis de calabaza. Lo primero que hice, cociné al horno la calabaza o el zapallo. Cubos, que los puedo poner en una plaquita metálico, en una plaquita, taparlos con papel de aluminio y cocinarlos en el horno. Si estoy utilizando el horno, y si no, lo más fácil, lo ponen en una cacerolita. Con un chorrito, pero una gotita de aceite, un poquitito apenas de agua, tapan y cocinan despacito hasta que se deshace. Una vez que tenemos el puré, entonces, es la calabaza cocida, le vamos a agregar a esto. Papa deshidratada. Vamos a agregarle, voy a ir por un huevo y vamos a ver de ponerle un poquito más en un segundo. No puedo ponerle todo. Vamos a ver. Vamos a hacer así. Entonces, tenemos calabaza, papa deshidratada, sal, queso de rallar. Aquí te hebrotó otro. Y vamos a empezar a comenzar a mezclar los ingredientes hasta formar una masa. A esto le va a faltar... Está bueno, si quieren, se lavan bien las manos. Vamos a integrarlo. A esto le va a faltar harina. Un poquito. Ahí va. Recuerden que es una masa donde se va hidratando la papa seca, ¿sí? La papa deshidratada, con la que a veces hacen el puré. Entonces, se hidrata con el líquido de la propia calabaza, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos, que se hidrate. Lo que tenemos que ver, si queda seco o no, unos minutos después que la hicimos. Esta receta, esta receta lleva también, lleva también un poquito de harina para darle estructura y que no se desarmen durante la cocción. No, ya tenemos, la nuez moscada ya tenemos bastante en la salsa. Le vamos a poner harina. Esto a mí me gusta hacer lo siguiente. Le agrego harina. Vieron que tenía un huevito preparado. Y acá le voy agregando el huevo que me quedó. Ahí. Y la pongo a punto, de tal manera que pueda formar bolitas y que no se rompan esas bolitas. Cuando, si le falta hidratación, si le falta hidratación, le pusiste, por ejemplo, mucha harina o tenía poco líquido a la calabaza, básicamente lo que ocurre es que la masa se parte. No la podés, no podés ni hacer bollitos que se parte. ¿Sí? Simplemente es una cuestión de hidratación. Entonces, de la cantidad de harina que tenía, uso generalmente, no sé, decía la receta 100 gramos. Miren, acá poniendo dos huevos, estoy utilizando, ven que puedo armar un bollito, estoy utilizando 25, 30 gramos de harina. ¿Se ve? ¿Sí? Esta es la masa. Es húmeda, no se me pegan las manos, va a estar bien. Lo que vamos a hacer es agarrar. Hoy yo les cuento, si querés que todos sean iguales, hay que, tráeme una tablita, si querés. Una tablita. Hay que pesarlos y hay que trabajarlos de la siguiente manera. Recuerden, sí, recuerden, déjenlos en casa, 10, 15 minutos, sí, los dejan 10, 15 minutos, vamos estirándolos, ahí, ahí va, vamos haciéndolos de esta manera. Ahora, una vez que están hechos, entonces, vamos a cortar, miren, 12 gramos, obsesión, 24, 36, Es interesante que sean muy parecidos para que en la cocción se cocinen todos más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Claro. 60, 74, estaría correcto. ¿De qué te reís? 4, 86, la media manzana. 86, 86, 86, 86, 96, 98. Está bien, más o menos, 98, 110. Bueno, 110, 122. Bueno, ahí estamos, esta es la idea, miren, lo estiran, los estiran, pedacitos de queso muzarella, si alguien no quiere saber, pesan 5 gramos, es decir, tiene la mitad de queso de lo que tienen en la masa. Qué bueno. Lo cierran y ahí hacen el bollito. Las recetas en el 9.com.ar. Miren, las ven. Con todos los ingredientes. ¿Eh? Bueno, ¿qué hagan los muchachos entonces, gnocchis? Vamos ahí. Yo me voy a dedicar con... Ah, vamos a... Les quiero mostrar esto. A ver, corrámonos. Pipo, venite para acá, si querés. Dale, voy. Acá, a la punta, a hacer gnocchis. Vamos. A la punta, a hacer gnocchis. ¡Gnocchis! ¡Gnocchis, gnocchis, gnocchis! Perfecto. Miren, esto es lo que hago cuando tengo quema. Cuando tengo nuestro... Cuando tengo nuestro pionono hecho. Con un... A ver, ¿cómo quedó? Cache, ¿eh? Sí, esta que ven acá, decís, ay, pero eso es básico. Bueno, no es tan básico. Si no se pega ahí, lo rompes a la mitad. Con un cuchillito chiquito, no tengo, uso este. Salió del horno, está muy caliente, recién salido. Lo primero que hay que hacer es pararle la cocción, si no, va a quedar duro como una galletita. Cuchillitos por los bordes. Delicadamente colocamos nuestro pionono arriba de una rejilla metálica. Esta es la primera parte. Les puse azúcar a propósito. ¿Para qué? Esta azuquita es para que el azúcar se pegue y que el pionono, ahora cuando le ponga un papel encima, no se pegue el papel al pionono y lo arruine. Buen dato. Sí, esto que lo ves así como algo simple, ayuda. Hace eso. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Acá entonces ponemos el papel. Damos vuelta. Y vamos a ver si se despega. Al principio, esta parte de acá es la que tenemos que ir despacito, desprendiéndola. El inicio se complica a veces. Ahí. ¿Vieron que fui cuidadoso al principio? Ahora, mucha presión adelante, mucha. ¿Ves con esta mano? Y la rejilla, presiono. Esta es perfecta. Si respetas estas cositas, sale bien. Si no respetas todo esto, no sale bien. ¿Cómo se guarda? Así. Ah, con el mismo papel que le sacaste. Con el mismo papel que saco y otro lo puedo enrollar y guardar. Ahora, el tema es el siguiente. El tema es el siguiente hoy. Tengo uno armado. Tengo uno armado y tengo uno por hacer. El tema es así. Si ustedes lo guardan de esta manera, sin problema, lo guardan. Ahí. Lo pones, lo guardás en la heladera. Ven que se puede envolver sin problema y lo guardan en la heladera. ¿Cuánto tiempo dura en la heladera sin usar? De un día para otro, sin ningún problema. Está intacto y está fresquito. ¿Se ve cómo queda? Sí. Bien. Entonces, recuerden que la gracia es que esto se puede, ¿qué? Lo pueden agarrar. Te lo quiero mostrar para que no pienses que es mentira. Se puede volver a extender y utilizarlo sin problema. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Puedo usar este mismo. Este lo hice a la mañana. Es lo mismo. Vamos a hacer así. Vamos a agarrar. Tengo atún. Al atún le voy a poner unos huevos. Son huevos duros. Que los podés picar o rayar. ¿Sí? Ahí va. Me hace acordar. Ahí. Una vez que tenemos esto. Cuidado el dedo. La palma. Muy linda canción. Hoy está muy bien. Está esperando julio. A julio, ¿no? Sí. Sí. Atún. Atún. Huevo duro. Rayado. Un poquito de zanahoria. Ahí vemos si le pongo más. Cruda. Le vamos a poner, si les parece bien, morrón asado. ¿Sí? Cortado en cubitos. Esta es una forma para hacerlo fácilmente y no decorar uno por uno, sino ya tener un relleno hecho que sea fácil. Cebollita de verdeo. Y para de los santos, aceitunas negras. Aceitunas negras, ¿eh? Así se acostumbra a comer de todo. Exacto. Ahí va. Un poquito de sal. Le vamos a poner, ¿me alcanza? Con esta mayonesa, vemos. Ahí va. Mire. Mayonesa. ¿Qué pasa? Pruébelo. Agarra una cuchara o dos para... Poner a punto. ¿Querés un poco? No. ¿Quieres probar? Ahí está. A ver. ¿Qué me falta? Sal. Sal. Traigo otra cuchara. Un sal. ¿Necesita más mayonesa o está bien? Para mí está bien. Está bien. Yo ya. Yo ya no dispongo nada. Simplemente soy como un robot. Que sé ejecutar. Soy el empleado. Y acá me dicen qué hacer. Está increíble. Bueno, creo en usted. Así que me parece bien. Es un relleno. Así que tiene que estar... Power, ¿no? Está muy bien. Sí, dije que está muy bien. No, yo conozco esa carita de... Está todo mal. Miren, esto es así. A ver. Es una decisión personal de ustedes. ¿Qué? ¿Quieren que quede la parte lisa hacia afuera o hacia adentro? Normalmente, si la pongo esto hacia adentro, la parte lisa es más fácil si la quieren untar con mayonesa, con una mezcla de queso crema, porque si no está a piel, se sale. Cuando le des con la espátula, se sale. Entonces, generalmente el pionono se arma así y la parte clarita queda hacia afuera. Está bien. Por eso explico. Pero, como no hay nada que tenga que ser de una manera y no sirva de otra, cada uno después termina haciendo lo que quiere. Tenés que probar. En la cocina hay que probar. Yo paso parte de la experiencia, pero después cada uno hace lo que quiere. Yo, de hecho, armo de una forma y de la otra. Les muestro. Es probable que el otro lo haya armado al revés, el que adelanté hoy temprano. ¿Sí? Sí, sí. Tenemos agua hirviendo, ¿no, chicos? Tenemos agua hirviendo. ¿Tenemos todo? Tenemos todo. Tenemos el aceite también para el postre. Bien. Ah, el postre. Ahora vamos a ir primero. Nos vamos a sacar esto de encima. ¿Vale? No. Mire. Ahí. La intención es ponerlo bastante prolijo. Más que nada, la altura de la cantidad de relleno que hay en toda la superficie. Y para que todas las rodajas sean iguales y que no haya diferencias entre unas y otras. Entonces, después, es ahora agarramos el papel que está abajo. Nos va a ayudar para hacer esto. Ajustarlo. Acá es donde les digo, si ustedes lo quieren trabajar poniendo los huevitos en el centro, tiritas de morrones y demás, lo pueden hacer. Claro. Ahora, cuando tenés que hacer bastante cantidad, se te viene toda la familia a comer, el sabor va a ser muy parecido. Igual, les diría, pero armado de esta manera. ¿Se ve? Pedra. Sí, está que te queda perfecto. Un espiral lindo. Un lindo espiral. Esta placa es lo que se llama la medida gastronorm. Tiene unos 38 centímetros de ancho y tiene 50 y pico de largo, 52, 51. ¿Eh? ¡Oh! Bueno, esta es una plaquita de 4 a 5 huevos. Si tenés placa más chiquita, ponés menos huevos. Sí. Esto es lo que entonces yo les recomiendo. ¿Cómo lo guardo normalmente? Este lo envuelvo en papel film y lo dejo en la ladera. Y ahí, en un par de horas, se pone como buenísimo para comer. ¿De acuerdo? Bien. La salsa que está, la tenemos hecha. ¿Se acuerdan la salsa que mostró Felipe, no? Hicimos una salsa blanca. Pusimos un poquito de champiñón. Le pusimos la cebolla de verdeo, ajo, jamón. La salsa blanca y ahora le pusimos la parte verde. La cebolla de verdeo ponemos en condimento sal, pimienta y nuez moscada, que ya tenía nuestra salsa. Le podemos poner un chorrito de crema. ¿Sí? Sí, un poquito más porque los vamos a sartenear hoy. O guarda un poquito de crema para lo que viene. ¿Sí? Y sobre todo, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué? Hay que probar. A ver. Buenísima. Esta salsa es simple, pero es muy rica. ¿Qué quieren que les diga? Es muy rica. Tenemos los gnocchis. ¿Tenés una sartén caliente? Feli, agarrá una cosa. Ponele aceite, subile el fuego. Ahí. Un poquito más porque es parte de la salsa ese aceitito que quiero que me quede. Aceite de oliva si tienen. Los tomatitos ahí adentro. Los tomatitos son cherry. Le pones una o dos ramitas de tomillo y dejémoslo sobre el fuego que se vayan explotando los tomates. Creo que eso es simple y fácil. ¿Cómo está usted para eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, mire. Ricota. ¿Por qué? No se llama. Bienvenido. Bienvenido a Nuevo Mundo, que le toca vivir ahora nuevamente. Miren, el chino me decía, hace el azúcar, hace el azúcar. Bueno, la hago. ¿Saben qué es esto? No. Albacca. Bien. Miren. Chino. El chinito va a batir un poquito de claras. Unas claras. Yo voy a agarrar, voy a ralladura de limón, muy poquito, lo que hablábamos hoy. Ricota, ralladura de limón. Yemas de huevo. Ahí va. A azúcar, el resto de la receta. Estos pueden tener el limón, algunos le ponen un poquitito de tomillo, un poquito de nuez moscada. Estas masas son así. ¿Sí? Algunos le ponen, sí, dije bien, tomillo, apenitas. Es dulce, pero queda muy bien. ¿Sí? Harina para la masa. Ricota, harina. Y ahora el chinito le va a poner, le vamos a agregar a esta masa esas claras. ¿Sí? Vamos. Yo mientras que el chino me hace eso, voy a preparar como vamos a culminar esto. Otro bolsito para no usar todo el azúcar. Gracias, chino. Miren, ¿esto qué sería? Un azúcar de albahaca. Bueno, ahora... Ah, bueno. Yo siento el sabor desde acá, ¿eh? Para un cóctel, para muchas cosas. También puede ser para un cóctel. Sí, es linda. Hoy va a ser para nuestro postre. Azúcar de albahaca, simple y fácil. ¿Sí? Entonces, ya estamos acá. Tienen las claras batidas a nieve. Sí. Y miren, esta masa la hacen y la dejan descansar unos minutos. 10 minutos, 20, 30. ¿Sí? Perdóneme, un segundo, un segundo. Estos, ¿se acuerdan qué son? Los que hicimos, los ñoquisitos. Una cuchara, una cucharita. Muy bien. Dale, mini. Denlos vuelta, es importante, ¿eh? Déjalo que yo, ¿sí? ¿Va bien? En este momento. Aceite. 170 prox. Vamos poniendo. Podemos despegar, despegar. Golpear. Despegar, despegar. Golpear. Despegar, despegar, despegar. Bueno, despegar. Golpear. Son de ricota con limón, quedan muy ricos estos. Golpear. Ahí los vas viendo, que se cocinen hasta el centro. ¿Sí? Y nuestra idea va a ser, ahora cuando los sacamos, los vamos a pasar por el azúcar de albahaca. ¿Sí? Por afuera. Es un postre que queda muy bueno. Miren. ¿Se acuerdan de esto? Esto, para presentarlo hay diferentes formas. Una es esta. Cuchillo corto. Cuchillo corto. Corto. Podría haber cortado. Ajá. En chanfle. Estoy de maravilla. No me ha afectado lo de tu partida. Pero con un dedo no se tapa el sol. Que estoy muriendo. Muriendo por verte. Estoy agonizando. Ahí. Estoy muy fuerte. Oh, no. Vida. Devuélveme mi fantasía. Es. Esto es muy. Es un tradicional de cantina, de tratoría. ¿Sí? Así que, algo importante puede ser, ah, ya, que Arielito pruebe también. Si no. Exactamente. Muy, muy. Lo pueden gustar, como decíamos. Y este piolito. Bueno, lo hizo. Hizo. Con la nasonesa. Sin problema. Vamos a ver. Vamos a ver. Me voy a los ravioles, a los, perdón. Pueden decorar uno a uno ahí arriba. Bueno, vamos a empezar con toda la cocina. Ay, trabajemos rápido. Yo les quiero enseñar para que a ustedes los criollitos les salgan, están lindos. La verdad que quedaron muy lindos esos criollitos. ¿Sí? Después hay un matambre al queso o al queso azul. Lo acompañamos con un buen puré y con unas croquetas de calabazo zapallo. ¿Les parece bien el menú? El menú está muy bueno. Miren, yo les quiero mostrar que es muy fácil hacer los criollitos tipo cordobeses. Yo coloco normalmente harina. Una vez que tenemos la harina, vamos a agarrar, hacemos una fuente. Una vez que tenemos la fuente, vamos a colocar la sal con el agua. La podemos ya mezclar previamente, no hay problema. Ahí está. Sal y agua. Gracias, Mini. Esta receta lleva levadura. Y empezamos a mezclar la levadura. Tenemos grasa. La grasa puede ser en los criollitos. Nosotros, ¿qué tenemos? De cerdo es la grasa que utilizamos nosotros. Si no tienen de cerdo, tienen otra grasa, pueden utilizarla desde ya. La grasa está fundida, pero mirá. ¿Qué quiere decir si me la tiro sobre las manos? No quema. No está hirviendo. Lo que cambia un poco utilizar la grasa muy caliente, si está hirviendo y se la tiro a la levadura, la puedo arruinar. Entonces, básicamente es eso. Y después lo que puede cambiar es la textura de la masa. No la hidratación, porque no tiene agua, pero que quede más blandita cuando la hagan. Así que la grasa es fundida, pero no caliente. Eso es lo que podemos decir. Bueno, los criollitos. Voy a mostrarles desde cero y piensen que creo, no creo, sino que con esta misma masa vamos a terminar yendo al horno con la forma de los criollitos. Bien. ¿Sí? Una bolsita plástica es una buena tipo las bolsas que uno o se encontraban habitualmente en el supermercado para los vegetales y demás, o en las verdulerías. ¿Sí? Digo, se encontraban, se encuentran, depende del lugar donde están. Tal vez hoy se usan más de papel o los materiales que se reciclan. Bien. Esta es la masa. Como ven, no es que la mezclo mucho, la presiono hasta atrapar todos, todos los componentes de la misma. Bien. Ahí está. La masa. En el momento que la hago. Miren lo que vamos a hacer hoy. Uno diría, ah, seguro que ahora la vas a dejar descansar. No. Yo voy a hacer lo siguiente. ¿Puedo dejar la masa unida a descansar? Sí. Pero como me queda bien, puedo directamente, directamente agarrar. No es que los voy a hacer, pero voy a hacer el proceso de las laminitas. Bien. Miren. Agarro la masa. La aplasto. Ahí. La aplasto y la voy a estirar un poco. Normalmente son unos milímetros. A medio centímetro, cinco o seis milímetros de espesor. Estiro la masa. Si la dejan descansar está bien, pero vamos a adelantar esta parte. La masa. Cada vez que la voy estirando se va a volver más lisa. Yo no hice hincapié. No tenía elasticidad. Y esa es la gracia. ¿Sí? Para que después queden buenos. Primera parte, entonces. Estiro ahí. Voy a pintar con un poquito de la propia grasa. El centro. Ahí. Voy a doblar así, miren. Un pliegue. Otro pliegue. Voy a volver a pintar uno de estos dos pliegues que no tenían grasa. Y los voy a superponer. Ahí. ¿Se ve? Este es un doble simple. Pueden dejarlo descansar, pero yo voy a hacer esto directamente. Miren. Fíjense. Vamos a volver a estirar. Ya ahí tiene un pliegue, como viste, que le dimos. Vamos a apenas espolvorear con un poquito de harina. De esta manera. Vamos a... Estoy estirando siempre tres veces el largo de lo que es el ancho. Ese es un buen dato para hacer hojaldres. ¿Sí? Tres de largo lo que es el ancho. Uno. Uno, dos. Falta un poquito. Bien. Ahora tres. Para hacer los dobleces. Cuando está este doblez, ahora sí, miren. Voy a pintar dos tercios con aceite. Nuevamente, dos tercios con aceite. Con grasa. Es la misma grasa de cerdo. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a doblar. Y no tengo que pintar porque ya está pintado ahí. Y doblo. Chicos, hasta acá. ¿Les pareció difícil? No, nada. Estos son los dobleces que llevan los bizcochitos cordobeses. Ahora, cada vez que estiro, la masa se vuelve más elástica. Voy a dejar descansar como cuando dejamos descansar la masa de pan para que se relaje. ¿De acuerdo? Ojo, hay levadura, la mezcla está calentita, la levadura empezó a activar y alimentarse. Así que tampoco es que puedo dejarla leudar cinco horas. Vamos a dejarla descansar 15 minutos. ¿Sí? 15 minutos. 10 a 15 minutos está bien. ¿Estamos? Preguntas para casa. Cuando hice la masa, normalmente la dejo descansar cinco minutos. A los cinco minutos las tiro, le doy el primer doblez. Dejo descansar cinco minutos y después les doy el segundo doblez. Colocamos el roux, es decir, manteca y harina. La hicimos juntito. Yo puedo... No, no es que hay que hacerla así. Pero a mí no me desagrada la nuez moscada colocarla acá sin quemar, sin quemar, tostarla ligeramente. Porque acá no tengo que quemar ni la manteca, ni la harina y por ende no voy a quemar las especias. Entonces, vamos haciendo este proceso. Mientras que Felipe le da al matambre, yo tengo leche. Ahí va. Voy poniendo leche sobre la pasta. Ahí. Muy bien. ¿Cómo está, Pepo? Bien limpio, eh. Bien limpio, limpio, limpio. El mini está contento también porque va a ser... ¿Usted va a ser el...? ¿Va a ser el papá? No, no, papá no va a ser... Ah, no, no sé, a ver, me van a matar un síncope. El hermano para mí qué, pero va a ser el padrino, dicen. No sabía, no le dijo el chino, se lo digo el nombre, va a ser el padrino. Muy contento, doblemente contento. Bueno, muy bien. El chino es exigente, eh. Sí. ¿Qué es el negro? Bueno, se lo prometió a todos. Total, es que no pagaron pa... Tiene como 10 padrinos, eh, Rufina. Todo para pagar los pañales. Muy bien. Perdón. Bueno. No, mire, mire cómo quedó esto perfecto. Eh, no, se hizo un silencio porque Felipe está con un cuchillo que no lo afiló para hacer ese trabajo. La verdad que estoy muy mal con él. ¿Eh? Y se transforma en la bolita. Sí. En la bolita. Si tengo algo para decir es que Felipe es muy buen también a afilar. Cuida mucho las herramientas de trabajo. Y eso es fundamental para hacer cualquier trabajo. Ah, buenísimo. Mañana se lo lleva para afilar. El lunes veremos cómo. Hacemos la prueba de fuego. A ver si corta papel en el aire y cosas así. Bueno. Mira. No, escuchá. Está bien. Bueno, me parece muy bien. Salsa blanca. Cuidado con la cantidad de qué. De qué. Sal. De sal. ¿Sí? Porque el queso podría llegar a ser salado. Hasta un roquefort original a veces es salado. Sí, es re salado. Sí, miren. ¿Y sabe lo que voy a hacer hoy? Venga. Voy. Ahí está. Perfecto. Miren, estoy haciendo ahora la salsa bechamelos. La salsa blanca dejó de ser blanca. Ya tiene ahí mismo pedacitos del queso azul. Yo muchas veces hago la mitad del matambre con pedacitos de queso azul. La mitad no para los que no les gusta el queso azul. Pero bueno, hoy va a ser nuestra salsa. Nuestro matambre va a tener todo, su totalidad, queso azul. A ver. Muy queso. No, es que lo... Voy a guardar pedacitos del queso azul para ponerle así. Hay puntos que se concentra más. ¿Eh? ¿Le parece? Usted me lo va a cuidar. Con el mini sabemos que esta salsa es más rica en cinco minutos que ahora. Entonces, por eso, vamos a mantenerla fuego bajo, cocinándola. Vos me estás preguntando, ¿está bien haberle puesto tan rápido el queso o me convenía primero cocinar más tiempo la salsa bechamel y después el queso? Tenés razón vos. Primero cocino la salsa bechamel y después le agrego el queso y la pongo a punto. Como lo hicimos ahora, grandes posibilidades de que se queme si no hay alguien cuidando mucho la salsa. Pero tenemos ese alguien. ¿Uno más vivo, no hay? ¿Cómo? Está mi amigo el mini. Feli, ¿cómo está esto? Mirá. Miren la cantidad. Un matambre normalmente pierde la mitad en grasa. Del 40 al 50% es grasa. ¿Ok? Cuando lo haga a la parrilla no le saco la grasa porque es el lubricante para que quede espectacular. Cuando lo hago al horno y en estas cocciones, no hay que dejarle la grasa. Porque es demasiado indigesto. Y ahí dejo de sacarle porque si no... Está perfecto. Ahora, Felipe le va a poner... Yo le voy a decir cómo y usted va. Vamos a poner matambre. Lo quiero frotar con ajo. Lo quiero frotar con un poco de... Frotarlo, ¿eh? Como... Ahí. Masaje. Masaje por todos lados. Estás extrañando, pero... ¿Te entiendo? Dele. Orégano. ¿A quién extraña? Orégano. Y ajimo. No. ¿Está extrañando? Yo quiero saber si está de novio o no está de novio. Sí, por supuesto que sigue de novio hace bastante ya, ¿eh? ¿Pero sigue de novio? Y por ahora sí. ¿Qué sé yo? Bueno, no sabe usted. No, por ahora está todo bien. No hay ningún problema. Pero bueno, la distancia, por su lado debe ser difícil. Por mi lado también a veces extraña. Y decís, uy, mirá. Pero bueno, triste no estoy. Ya está por terminar la pandemia, así que en cualquier momento se vuelve a juntar. En cualquier momento vuelve. Dele frote, pero por todos lados. Ahora por el otro lado también. Chicos, esto es importante. El matambre queremos que quede... Yo le puse todo. Puedo darnos un poquito de este lado. De ajo. Le puse cebollita, ajo picado, orégano, ají molido, sal. ¿Sí? Por todos lados. Ahí está. Muy bien. Ahora va una bandera. No, perdón, perdón. Antes de eso. No le quiero poner un montón de vino. Hoy quiero que el vino sea... Rociarlo, rociarlo. Dejo para poder que las especias, todos los condimentos se esparzan bien como una pasta. Bien. Pero no quiero que el vino domine la cocción. Porque si hay algo rico de esto es la cocción en la leche. Cuando se evapora el líquido que tiene, queda el suero. Todas las proteínas de la leche, el azúcar natural de la leche y demás cosas que queda muy rico el matambre. Bien. ¿Sí? Tal vez no tiene el mejor aspecto, pero es demasiado rico. Claro. Sí, es muy sabroso. Entonces vamos a hacer ahí. ¿Está bien? Dale. Agua. Puede ser toda leche. Yo uso leche entera y agua. Voy a recuperar todo lo que está en la placa. Sí, todo lo que está en la placa lo recuperamos. ¡No con el filo del cuchillo! Mirá, esto no importa menos que... Usted me lo dice siempre. Cuando lo hago que soy un animal y qué sé yo. ¡No con el filo del cuchillo! Y cuando los cuidas... Sí, si no... Felipe, una pregunta. Te hago en serio. Esto es un defecto que muchas veces se tiene. Sí. Que la gente hace esto con el cuchillo mismo sobre la tabla. ¿Arruina el filo? ¿Lo desafila? Mirá. Hay dos cosas que son importantes para esto. Una. Si haces así y vas rápido, si te trae el cuchillo, después se destraba, te podés cortar la mano. Sí. Eso es lo peor. Después el filo del cuchillo... Sí, se va a ir desgastando. Siempre cuando pases el filo de tu cuchillo sobre cualquier cosa, de frente o de costado, no pasa nada. Se va a ir desgastando el filo. Es decir, no es bueno. Si lo haces despacio, prolijo, no pasa nada. Pero cuando vas rápido sobre la tabla, que es rugosa aparte, y sí. Lo desafila. Un día nos va a mostrar, si ustedes escriben, si tienen ganas, si hay muchos mensajes, vale la pena. Si no, quiere decir que a la gente no le importa. Un cuchillo hay que mantenerlo afilado, sea un cuchillo caro o barato. Todos los cuchillos requieren mantenimiento, no importa qué cuchillo tengas en casa. ¿Y cómo se mantiene? Así que si quieren saber cómo se afila, uno de estos días gastamos cinco minutos del programa para que Felipe nos muestre cómo afilar un cuchillo. Clase de afilación. Si es lo que quieren. Pero eso sí tenemos muchos mensajes, porque si no quiere decir que a la gente no le interesa... Ahí están las redes, ahí abajo, están las redes sociales. La gente decide. Lo tapo con papel aluminio, horno 140, 160 grados. Lo vamos a cocinar hora y media, dos horas, para que quede ya cocido y tierno. Listo. ¿Ok? Depende también del espesor, ¿no? Depende del espesor, pero hora y media, dos horas, cualquier matambre queda perfecto. Me lo llevo al horno. Ahí ya no hay. Cuando tengan los matambres me los traen. Mientras tanto, como les había prometido, yo acá, ¿qué tengo? Tienen a la masa. La masa de los criollitos. Sí. Que la dejamos los minutos que les había dicho. Sí, señor. ¿Ya tiene los dobleces? Sí, los tiene. Sí. Los hicimos juntos. Entonces, en este momento, miren, vamos a estirar la masa y vamos a hacer nuestra parte de los criollitos. Tengo todo para hacerlos. Ahí. Yo puedo tener unas reglas, ¿eh? Puedo tener unas reglas que me permiten, unas reglitas que me permiten, entonces, tener los bizcochitos después que queden todos de la misma altura. Ah. ¿Sí? Sí. Para hacer eso, para hacer eso, entonces, sí, vale la pena esto. Yo sé que estas reglas tienen unos 4 a 5 milímetros. Estos, estas reglas de 4 a 5 milímetros, miren lo que hago. Fíjense. Vieron que la masa tiene retracción, yo la estiro y vuelve un poquito a achicarse. Si se achica, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Que vuelve a engrosar el espesor. Ah. Entonces. Buen dato. Las paso por mis reglas de 5 milímetros, la despego y este es el espesor de mis bizcochitos. Bien. ¿Sí? Ya están despegadas. ¿Cómo hago los bizcochitos así? Un cuchillo de chef. Los recortes los uno y los vuelvo a utilizar, ¿sí? Sin problema, por eso es que estoy exagerando en el recorte que estoy sacando, porque lo puedo volver a utilizar sin problema, insisto. Una vez que tengo mi masa, vamos a agarrar, puedo hacer distintas versiones. Una placa ligeramente, ligeramente. ¿Enmantecada? Enmantecada, exactamente. Voy a agarrar los bizcochitos. Los vamos a colocar aquí. ¿Sí? Puedo hacer cuadraditos, como ven allá. Estos son cuadraditos. Ahí va. Estos son cuadraditos. Ahí están. Y estos que tengo acá, si les parece bien, los hacemos rectangulares. Tipo bastoncitos. Me gusta. Delicados. ¿Les gustan ahí? Sí. Muy bien. Las recetas en el 9.com.ar con todos los ingredientes de todo. El 9.com.ar. Muy bien. Vamos, Pepo. Vamos a hacer. Los vamos a pintar los que querramos. Los hacemos con azúcar o sin azúcar. Lo deciden ustedes, sin problema. Ahí va. Esta yemita de huevo. Eso, yema de huevo con una pizquita de sal y azúcar. ¿De acuerdo? Los recortes los guardamos. Miren. ¿Se ven? Sí. Es decir, yema de huevo, pizquita de sal, azúcar, apenas un chorrito de leche para que quede bien líquido. Se pintan bien y los pasamos por azúcar como una idea. Los siguientes no los pintamos ni nada. Estos, por ejemplo, voy colocando yo aquí. No los pinto ni nada. Los otros los pinta Felipe. Perdón que me estoy cruzando. No hay problema. Pero es para acelerar porque me voy a ir con el matambre yo. Vale. Dale. Mirá, los pincho un poquito para que líquidos. Se pinchan, pero esos, yo los rectangulares ni los pinché. Los que tienen azúcar. Si no tienen azúcar, los pinchás para que crezcan prolijos. ¿De acuerdo? Sí. Los cuadraditos los pinchamos apenas en el centro. Tres pinchacitos, no es que las repincho la masa. ¿De acuerdo? Sí, suficiente. Vamos. No sé contar por ahí. Dele. Termine el off. Bueno, che. Muy bien. ¿Puedo mostrarles algo del matambre mientras tanto? Y prepare el músculo usted, eh. Prepare. Tengo leche caliente, pero bastante. Siempre, muy bien, de los santos. Siempre al servicio. Oigan, 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 ¿qué dice? Muy bien. Matam del horno. Es un boy scout. Los matambres. Y tráigamelos. Miri. Vamos, chicos. Esto es un poquito de cebolla verdeo. Tengo parte blanca y verde. Un chorrito de aceite de oliva a propósito. Un poquito de pimienta. La vamos a sarteñear. Sarteñear, ahora van a entender para qué es. Ahí Felipe está terminando con los bizcochitos. Y lo que les cuento de los bizcochitos. Los bizcochitos. Los bizcochitos, una vez que están listos, los vamos a tapar y dejarlos 15 minutos antes de hornearlos. Si los dejo una hora, quedan muy, muy altos y con mucha miga. Yo quiero ni tanta miga, eh. Pero que le den algo. Los dejamos un ratito. ¿Cómo cocinamos los bizcochitos? A ver. ¿Usted lo sabe? ¿Cuánto? Ah, vamos. Buenas tardes, buenas tardes. Horno, 180. Horno. Temperatura, espera. Temperatura, 180, 10, 12 minutos. Después bajamos el horno y lo dejamos 10 minutitos más para que se sequen. Bien. Buen dato. ¿Cuánto lo hago? Buen dato. Entonces, horno, 180, 15 minutos. Vamos a redondear. Bajamos el horno a 150 y los dejamos secar 15 minutos. 15 minutos más. Esto de dejarlos secar es si no querés que quede la miga muy húmeda como si se trataran de pancitos. Claro, que es crocante. Y yo creo que está bueno que no queden como pancitos. Sí, señor. Y acá los ven. Quedan muy ricos. Y este aplauso es para... Ahí está. Así quedan con el azúcar por arriba. ¿Se ve? Estos son nuestros bizcochitos. Ariel Rodríguez Palacio. Repartir, por favor. Repartir, por favor. Repartir, por favor. Miren. Ese matambrón. Te amo. Hagamos una cosa. Háceles llegar al control, así no gritan. Gracias, Mini. Que alguien lo lleve. Vamos, al control. Ahí viene el chip y a buscar lo que es rápido para eso. ¿Cómo ven esto? Matambre. Bueno, mirá lo que vamos a hacer. Este para... Este matambre voy a hacer así. Les voy a poner un poquito de cebolla de verde. Aparte de cebolla de verde, acá en el contacto le pongo un poquito de quebrado. A ver, este puedo pasarlo por el horno. Cinco minutos a 180 grados, se funde un poquito el queso y a comer. Punto. Nosotros vamos a poner una buena muzarela, ¿sí? Y acordate, un poquito de muzarela en uno, o Roquefort. Pero en un país con la tradición láctea como la Argentina, el desafío es siempre mayor. Por este motivo, Barraza elabora sus quesos y muzarejas heladas y ricotas bajo controles rigurosos, higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Este sábado, 27 de marzo, Lácteos Barraza festeja el Día Internacional del Queso con una superclase de cocina en vivo con Elba Rodríguez, la chef Elba Rodríguez. Informate en las redes sociales de Barraza y prepárate para aprender la receta que cocinará en vivo con Quesos Barraza. No te la pierdas, Barraza, el sabor de la familia argentina. Barraza, el sabor de la familia argentina. Miren. Salsa blanca, pero con qué. Con Roquefort. Pedacitos de queso Roquefort, Felipe. Chiquitos. Dale, metamosle. Sí, perfecto. Este lo hacemos con salsa. El otro fue directamente... El otro directamente con pedacitos. Este tiene salsa de queso Roquefort. Muy bien. Esto se va al horno. Dale, metámosle. Entonces, vamos a ponerla. Van al horno. Tiene el horno, ¿no, Mini? Dale. Van al horno unos minutos hasta que se funda el queso. No lo dejen 10 horas y no vamos a tener un problema. Sí, se va al horno. Dale. Horno. De los Santos. Mi querido de los Santos. Diga. ¿Tiene una buena cuchara? No, pero la puedo tomar. Ahora la tiene. Tú, tú. Largue todo. Vamos. Tenemos. Papa. ¡Ay, papa! Le había puesto un poquito de sal. Sí. Ponlele un poquito de... Le había puesto un poquito de sal, pero casi nada para toda esta papa. Entonces, la papa está pisada, que la pisó con esto el señor de los Santos. Con eso. Sí, de señora. Sí. Muy bien. Yo le voy a poner leche y quiero que lo bata. Bata, bata, bata. Puede ser leche y crema. Al principio está bien lo que hace si no se va a salpicar todo. Primero que se integre la leche. Vamos, 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 que hoy ese matambre va a quedar buenísimo. Ahí está. ¿Usted piensa que tomorrow... No, vengan, vengan, vengan. ¿Puede batir eso? Sí. Pero hágalo, vamos, lo veo sin energía. Espere, que todavía le falta, todavía le falta. No viene con todo. No nos pasemos que quede líquido. Mientras que usted se mueve ahí, yo me muevo acá. Vení, Feli. Esto es una calabaza. Está súper dulce. La rallamos por la parte gruesa del rallador. Yo acá tengo... ¿Lo rallaba? Sí, claro. Harina y un poquito de polvo de hornear. Sal. Y leche. Ahí. Logramos una pasta. Ese ruido es infernal. ¿Eh? ¿Qué ruido es? Es como un instrumento musical. Es como la cajita musical. Es verdad. ¿Está ahí detrás? Un huiro. Un huiro. Ah, esa es la cajita. Muy bien. Es como el huiro. ¿Está bien? ¿Está bien? Y dale con el huiro. Y dale con el huiro. Bien. La calabaza... ¿Les digo la verdad de estas croquetas? Yo no les quiero mentir. ¿Qué? Todo depende del producto que tengan. Vos podés probar... Salpico recién, lo vi. Vos podés probar la mejor croqueta del mundo. ¿Sí? Pero todo depende de la calabaza en sí. ¿De acuerdo? Si no hay que disfrazarle el sabor. Una calabaza en su punto. Dulzona. Pablito, mire. Claro. Parecería que directamente tiene azúcar, ¿no? A ver. No tiene azúcar, digo, pero cuando usted termina, está crocantita, mire que se empezaron a enfriar. Qué bocadito, Mande. Es dulzona, sí. Dulce, dulce. Dulce, dulce, dulce. Y no tiene azúcar. Es una buena calabaza, que están viniendo aún sin problemas. Hay que probarla antes, entonces. Y está buenísimo. Es como comprar una sandía, un melón y demás, y te dejan calarlo y probarlo. Es la que va. Es de 10. Si no, a veces tiene todo el aspecto y cuando lo comes, defrauda un poquito. Yo puse calabaza, entonces, cruda, rallada. Un poquito de ajo. Acá tenemos la cebollita de verdeo, parte verde. Miren, ahí de los santos está batiendo, parece que está operando a corazón abierto. A ver, Pipo, ¿ahí te gusta? Sí, está bien. Yo creo que va a tener una buena textura ya. Mire, no pongan ni toda la masa ni toda la calabaza. Vayan avanzando para que se peguen las cositas. Hay buena cantidad. Con esto alcanza. Ahora, vos decidís, ¿querés que quede más cantidad de calabaza o más cantidad de masa? Más masa pongas, menos crocante va a quedar, ¿no? Exactamente, porque empieza a metérsela más adentro y eso hace que está crocante por adentro, por afuera, pero no adentro. Igual no es feo, queda medio más blandito, rico. No, son diferentes tendencias, más buñuelo o más crocantita y tipo aranita. Claro. ¿Quiere probar cómo salen así? Tiene sal, yo le puse un poquito. ¿Le pusiste? Sí, pero igual mirá, toma. Dale. Ahí está. Tengo el aceite caliente ya. A ver, aceite 170, Pepo hace croquetas. Yo pruebo el puré de mi amigo que le puso la lechita. De nuez moscada y sal. Me gusta. Para que usted le agregue cosas. Me gusta. La nuez moscada puede ser... Sí, sí. No se pasen nada más con la nuez moscada. Está bien, más vale ir de a poquito que después no tiene solución. Mire lo que voy a hacer para usted. Le voy a prender el fuego. Trate despacito, trate de no quemarse. No, no te voy a quemar. La muzarella barraza. Vamos, que se empiece a fundir. Acá le voy a agregar aceite de oliva con la cebolla de verdeo, la parte blanca y la verdecita clara. Y ahora cruda, la verde, la parte verde genuina. Ahora, Felipe, ahí está haciendo nuestras croquetitas. El puré, ahora lo pruebo y digo, y digo. Diga. ¿Sabe qué le falta? Que lo bata más. Pero dile. Yo le doy. Y le voy a poner un poquito más de queso. Y cuando termine le voy a poner un toque mágico. Ya sé cuál. Le falta sal, pero no me interesa. No le agrego. Por eso usted ya me entendió. Ya lo vi, ya lo vi. Bueno, vamos, 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 vamos. Cocinemos. Chicos, voy a hacer una torta de banana chocolate que está muy buena. Para comenzar con esta torta, lo que podemos hacer es colocar un poquito de manteca. Podría flambear con rum, si quisiera. No es totalmente necesario. O con coniá, con alguna bebida espirituosa. Si quieren flambeamos, si no, no. Bananitas. Manteca que espume. Bueno, una vez que la manteca espuma, ahí está. Le vamos a incorporar las bananas. Ahí va. Perfecto. Bananitas salteadas. A estas bananitas salteadas les vamos a colocar un poquito de azúcar. De esta manera. Así. Ahí va. Si las dejo mucho tiempo, ¿qué pasa? Se hacen puré, básicamente. Más si están apenas maduras. Muy bien. Fuego. Ahí está. Hay fuego en su mirada. Fuego en su mirada y un poco de... Muy bien. Muy bien. Lo que hago acá es... Esta placa la tenía en el freezer. Entonces está congelada. Rápidamente las bananitas se van a ir enfriando. Las vamos a enfriar de todas maneras un poquito más. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Por el otro lado, para la torta en sí, ya se fundió el chocolate, crema y chocolate. Hemos fundido. Ahí va. Se funde. Se integra. Muy bien. Perfecto. Es igual cantidad de crema y de chocolate. Esto es lo que le dicen ganache. Sí, que se puede hacer a temperaturas exactas y demás. Sí. Se rellenan bombones con eso también, ¿no? Es el relleno de las famosas trufas o base de muchísimos bombones que después se mezcla con otros ingredientes, se perfuma de diferentes maneras. Muy bien. Muy bien. Ahora que estamos, vamos a agarrar, vamos a hacer la base de la torta. La torta la hago así. Chinito, vos tenés en el horno placas calentándose. En dos minutos hago la base y ponemos. Tengo bases de galletitas. Las galletitas son las de chocolate que vienen rellenas. Yo les saqué el relleno. Lo pueden usar en el interior de la torta, pero es pura grasa y preferí, bueno, ya sé que la manteca es una grasa, pero de otra calidad. Bien. Buen dato. Galletitas molidas. A estas galletitas molidas le agrego ahora grasa, pero es manteca. Si quieren, un poquito de cognac apenas. Un bolsito tenés para... Uy, quiero mezclar esto. Muy bien. Galletitas. Manteca. Ahí estamos. Muy bien. Ahí. Esta es la base de la torta. Perfecto. Miren. A ver. Tritura. ¿Se acuerdan que tenemos el pizza puré? El pizza puré... Ah, perfecto. Lo tenemos en el largo, así. El del negro. De los santos. Tenemos un pizza puré, digo. Ah, claro, para afirmar lo más. Sí, este, un pizza puré. Tenemos así. ¿Por qué? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? Ah, se la lleva el negro de los santos. Bueno, la voy a hacer prolija. Tintos a la cadera, tintos a la cadera, tintos a la cadera. ¿Cómo está la chocha, eh? A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Está callada la chicharra. Se viene el finde Sí, qué lindo Ya le dijo a la chicharra que tiene que venir Ahora sí Los dueños del swing Para que sepa Le hago Apenas un pequeño borde Ahí está Buena presión Así después Se desmolda sin problema Hasta ahí estamos ¿Se entiende? Sí Vamos a hacer así ¿Les gusta el dulce? Esta torta es de banana y dulce de leche Hermosa Le hice el zocalito Para que el dulce de leche Claro, pero quede adentro Como en la base de la torta ¿Tienen cumpleaños algo? ¿Tienen cumpleaños algo? ¿Un hagape de quién? Ah, una juntada ¿De amigos o con sus esposas? ¿De hombres solos? ¿Qué es? No, pinto mixto esta vez ¿Es mixto? Sí, sí, sí Tuvimos con la chicharra el día repasado Estaba de hombre y un pequeño Y un medio hombre Ah, estaba de hombres más el amigo ¿Qué estaba? ¿Él solo? Pasa que se me pica Miren Bananitas al rum Ahí está Fíjense Ahora se vienen los filets Yo creo que voy a interrumpir esto Para irme un segundo a los filets Señores Ahora les voy a contar Estos filets de pescado Que podrían hacer Estas milanesas Con otros productos Como Carne de cerdo Milanesas de cerdo Son riquísimas Con el carré de cerdo También pueden hacerlas De vaca O de pescado Hoy usamos La merluza Argentina Y para Semana Santa También sirve Bueno, si come pescado Y la receta es de milanesa de pescado Sirve muy bien Usted Muy bien, Calu ¿Es de comer pescado, Calu? Sí, me encanta Bueno Mire, mire esta receta Porque es una manera De hacer los filets De una manera de hacer Claro Qué difícil Miren Ahí terminamos la torta Pero déjenme mostrarles esto Vamos a tener en el horno En el horno Una placa que está muy caliente El horno estaba a 200 grados Apoyalo un segundo No va a pasar nada Prefiero Miren Colocamos aceite El que puede oliva O le gusta la oliva Oliva Una vez que tengo el aceite de oliva Voy a agarrar Sobre la placa muy caliente De hecho Parece una estufa directamente Vamos a colocar Los filets Ahí Está caliente Está caliente Sí, sí Ahí el mini agarra Con mucho cuidado Uepa Vieron como Por la temperatura Va el filet Horno 220 grados 200 grados Está bien El tiempo de cocción Del filet Son 15 minutos Sí, nada más Esta placa Está que pela Ya se los digo Está muy caliente Vos estás preguntando Bueno, sí Todo bien Pero ahí el secreto Está, veo que el pescado Está como verde Por abajo ¿Se ve? Sí Bueno Eso verde es la marinada Para que quede Súper rico Entonces yo ahora Les voy a contar En un segundo Cómo hago esta receta Que les digo Que quedan buenísimas ¿Sí? La cocción es al horno ¿Por qué? No por la marinada Sino que la cocción es al horno Por los productos Que usamos Para empanar Si lo haces frito Larga mucho De la empanadura Que les pusimos En la fritura Y la quema ¿De acuerdo? Buen dato Así que Esta es una ensalada Que también voy a hacer hoy A mí me gusta bastante Quemar el choclo Los granos de choclo Los quemo No hay aceite No hay nada Eran congelados Lo mismo voy a ir haciendo Voy a saltear Si no les molesta Un poquito de unos brócolis Sí Vamos a ir condimentando Los productos Un poquito de brócolis Con Ya el brócoli A estos dos Los vamos a aderezar Con lo que tanto le gusta A nuestro amigo El pequeño Nelson ¿Sí? Está allá abajo De la mesita de luz Parado Está parado abajo De la mesita de luz Volvió de su boda Otro que se casó Parate Nelson Parate de una vez Párese Vamos Párese Hombre Buen día Nelson ¿Cómo le fue en su boda? Bien Todavía estoy cansado ¿Pasó lindo? Sigo de luna de miel Ariel Bueno Sigue de luna de miel Está muy bien Pero está bien Contento Re feliz Bueno Está feliz Bueno Muy bien Estuvo recorriendo Nuestro país Usted también De luna de miel ¿No? Sí Nos encontramos con Purita En Ushuaia Ushuaia ¿Qué hizo? Mendoza Calafate Ushuaia Mendoza Calafate Ushuaia Perfecto Bueno ¿Le gustaron todos los lugares? Hermosísimo Mendoza es maravilloso Maravilloso El calafate Con los glaciares que tenemos Ushuaia La verdad que es increíble Ir y navegar por el canal de Bid La Argentina es hermosísima Muy bien Muy bien Entonces disfruto Sí Demasiado Muy bien Nelson Bienvenido Y vuelva a laburar Porque hace una semana Que estamos esperando Que se active de nuevo Dale Vamos Activate Nelson Vamos Gracias Nelsito Bueno Choclos Esto Y acá Unos brócolis Apen Sí Miren lo que voy a hacer Fíjate Sí Pero ¿Cuánta agua puse? Nada Dos, tres cucharadas Tapo ¿Sí? Los choclos tienen algo Un poquito de sal El comino No hay aceite No hay nada Acá ¿Hubo aceite? No hubo aceite No hubo nada Los quiero Que se cocinen un poquito Después los tostamos Y después va a venir el aceite ¿Vieron los brócolis? Si no les molesta En la ensalada El ajo Le ponemos a los brócolis De esta manera Igual se cocinan Los estoy poniendo Ya el ajo acá adentro Para que se cocine un poquito Muchas veces Lo agrego al final Y queda más fuerte Vamos a hacer esto La torta Volvamos a la torta La torta entonces Estoy agarrando acá Vení Mi querido amigo de los santos ¿Tienes sustituto en la cámara? Hoy no tiene ¿Sí? ¿Está bien el chiquito? ¿El pequeño? ¿Pero qué hace? ¿Está bien? Sí, sí, sí ¿Dónde va el libro? Mientras que de los santos Viene para acá Si podés llegar antes de mañana Negrito Te lo voy a agradecer Dale querido Dale Vamos, vamos ¿Todo bien? Lo que necesito es lo siguiente Le voy a dar La receta Tenemos la masa De galletitas de chocolate Con manteca Y un poquito de Coñaco brandy Rellenamos con dulce de leche ¡Chao Agustina! Colocamos las bananas Buen fin de semana Colocamos las bananas Las bananas Tienen un poquito De manteca Azúcar Y coñac Están bien Ahora Usted va a mezclar El queso tipo americano Con el azúcar Hasta que no haya grumos Hay que ir como aplastándolo Y mezclándolo Por el otro lado Sin mezclar Va a batir la crema Y después cuando tenga esto Me llama ¿De acuerdo? Acá no, no, no Pero sí No, no, no Ah, ahí está Ahí está ¿Se puede sacar los lentes de ahí? A ver si se cae el lente en la crema Ahí, claro Pero póngase acá Ahí está Acuérdese Esto que quede bien integrada Para que no quede en grum Y mire Si se tiene que despegar de ahí Hay dos cosas A lo chancho es contra el borde Si usted quiere trabajar bien Puede tener Puede tener una espátula de goma ¿Ve? Entonces puede ir Haciendo esto Esto sobre la punta Y vuelve ¿Eh? ¿De acuerdo? Esta la vamos a colocar acá Muy bien Sí, porque quiero que la gente observe Lo que es un gran trabajador como usted Mientras que usted hace eso Yo voy a hacer lo siguiente Miren Tengo En este caso No les quiero mentir Es cilantro Podría ser perejil Podría ser otro hierba Como perifolio En este caso de cilantro El perejil árabe Le dicen Una vez que tengo este perejil Voy a perfumar Si pongo mucho limón No queda por ahí Tan, tan bien Pero La ralladura de un poquito de limón Va a estar bien Ahí ¿Va bien? Va muy bien Mire cómo está la pasta Es como una pasta, ¿no? Sí, sí, una pasta Empiece a batir la crema ¿Ahí está bien la pasta o le falta? Sí, ahí me gusta Porque el azúcar y esta pasta La pasta es el queso crema americano Hace que el azúcar es como abrasiva Y desaparecen los grumos de queso Para que quede más lisito De hecho, si usted quiere probar Si lo está haciendo bien Antes de batir la crema Le podemos ir agregando de a poco Como si fuera una masa Que quiere evitar los grumos No la hidrata totalmente Y entonces la va mezclando Vamos a mezclando Para que quede más corrediza Muy bien Muy bien Si quiere llevar la torta Hay que trabajar No, no, no Se la lleva No digo más Que me llevo nada No, no, llévesela Ya está Ahora ya la eligió Bien ¿Vieron los choclos? Quemaditos a propósito De esta manera Perfecto Saqué del fuego Los brócolis Ya están Un poquito de agua Les habíamos puesto Tipo al vapor Ablandándose Ahora sí voy a pedir La ayuda del mini Para que no se quemen Que nos acordemos Que los quiero tostar ligeramente Sin que se quemen Mire Usted Bata la crema Vamos, negro Vamos, vamos Yo Tengo Bastante ajo Cilantro Ajo Cilantro Aceite de oliva Rayadura de limón Procesadora Hago un líquido Ahí vamos Ahí vamos Déjelo trabajar solo Mini No se meta Como el gran chino No, no, no El chino Debe estar por mandar Mensaje en cualquier momento El chino Fue sustituido Por de los santos Muy bien Ustedes observaron Que yo hoy no le he colocado A esto A esta mezcla Este aceite De cilantro Sal Si A propósito Traemos los Bueno Espéreme Espéreme Porque si no No lo puedo guiar No, no Espéreme Al mini Le digo Usted trabajaba Y se le acalabró Un bracito Tanta pesa Para que Lo mío es hacer fuerza No ejercicio Esto es ejercicio Para un buque Están compenestrados ¿Entiendes? Vamos Si las bate de más No podemos integrarle el queso No, está bien así A tres cuartos Esto es una crema Casi batida en su punto Casi que ahora No puedo ir al No, no, no No, no, no Está bien Ahí está Muy bien Agarre su crema Sí, agarro mi crema Sacamos ahí Vaya poniendo Entonces Cuchara a cuchara Aquí Aquí Espere un cachito Vamos ya A jugarnos Con esta Sí Ah, venga Ah, venga Va a mezclar ahí Vaya mezclando Todo esto tiene que pasar acá Sí, pero ahora Mire, la aligeramos Sí Y ahora sí Vaya Yo pongo Yo pongo y usted hace Vamos No la Esto es lo mismo que batirla Eso es lo que quiero que tiene No se tiene que pasar Por eso normalmente se pone a tres cuartos Que está un poquito más líquida Ok Y entonces la puede mezclar Ahí está bien mezcladita Así es el movimiento Vierta está mezclada El movimiento es Usted es zurdo Claro Viene acá Sí Sube Envuelve Sube, envuelve Sube, envuelve Sube, envuelve Sube, envuelve ¿Entiendes? Sube, envuelve Sube, envuelve Es el que siempre no trabajará Tengo que estar copenetado ¿Entiendes? ¿Quiere que lo ayude más? No, no, no Está bien, está bien No, no Usted lo va a hacer y prepárese Porque hoy quiero que me sorprende Subo, envuelvo Subo, envuelvo Subo, envuelvo Subo, envuelvo Cuando usted note Que ya es una mezcla única Es que tenemos Una parte importante Yo creo que está bien Denle una buena vuelta A todo Así A ver cómo trabaja Pero puede Hacerla con la zurda ¿Qué quiere hacer? A ver Así Sí Envuelve Solo para el otro lado Así Para este lado Estoy diciendo zurdo Bueno Para adentro Para este lado Porque Ah, usted lo hace así Pero No, del centro No, no, no Del centro De acá para allá A ver Ahora entiendo Ahora entiendo por qué repitió Sala de cuatro Querido Vamos Del centro Envuelve Y va girando el gol Del centro Envuelve Y usted tiene que observar Que agarra todo Claro, ahí del centro Del centro para acá Del centro ¿Es zurdo en serio? Sí No sé Para alguna cosa Mire, ahí es Está bien Ahí está Y ahora limpia el bordecito Ahí está Y ahora rellene la torta A ver, a ver, a ver Vaya poniendo Tac, 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 tac ¿Cómo hace? Vamos ¿Qué le dijeron? Yo no vi Y me miró mal Me da miedo Vas a distribuir No, no Me da miedo Pero No, no Espere Porque usted no Mire Yo no me No me pongo nervioso Pero mire Agarra un poquito De crema Crema Pongo ahí Ahora giro la torta Pongo ahí Pongo ahí Para que se vaya Ok Le voy a poner Dejera Sí, sí Del otro lado Ahí Si está así Lo puso aquí Es él, eh Dame el Usted tiene que seguir Haciendo otras cosas Dame el filet Sí, yo sigo haciendo Otras cosas Tiene razón Yo voy terminando Sí, sí Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahora que Tranquilo Que ahora vamos a dar Una espátula de pastelero Esa es la mía Ahora distribuya De la mejor manera No me desperdicie Nada de crema No, no, no Es toda, toda, toda A ver Ahí, bien ¿Está bien o no? No se terminó Porque si no Después Vivo como en la vida Si yo no me quejé No, ya sé Pero ese es el tema En la vida Claro, bueno Ahí está Bien, perfecto Querido Ahora Espátula de pastelero Usted hace así Si yo mal no recuerdo Usted hace así Primero unos golpecitos Acá sí Agarrando el bol Porque si no va a volar Así, mire Ahí, golpecitos Para que se acomode Eso es lo que más me gusta Bueno, siga entonces Y ahora sí Empieza a alisar Le doy un consejo No pase de un lado Hacia el otro Porque tiene mucho Si no Haga, vaya haciendo Golpe más corto Y lo que empieza a sobrar Mire lo que le trajo Su amigo Eso es una linda cosa Para hacer Muy bien Usted hágalo Porque la gente Tiene que practicar Y es la forma de aprender Chicos I'm sorry Hola Hola A los pilés de pescado Para hacerlos al horno Les voy a poner sal El mini va a traer La pimienta rápidamente Filet de merluza Sal Pimienta por afuera Sal Pimienta por afuera A continuación Esto lo hacen un ratito antes Y les queda un sabor espectacular Nuestro aceite del día Ahí va Les colocamos el aceite Los filets son de espinados Los que se llaman de espinados Pagás unos pesitos más No tienen espinas Porque se les saca La puntita del filet La unión del filet Y la cabeza Entonces hay que pagar más Porque pierden peso Y hay un trabajito hecho Bien Ahí está Alfredo Silva Que lo ve al negro Y se le acordó De algo ¿De qué se acordó? Me da miedo ese botón Miren Ahora que quede derecha Este parece si esta noche Probamos una posición nueva Dale Yo miro tele y vos cocinás Excelente Le dio miedo ¿No? Le dio miedo Le dio miedo Hay mensajes Sí Ufa Gaby Sigui Le dice ¿Qué dice Gaby? Qué bueno está de los santos Qué bueno está de los santos Gaby es lo peor que podés hacer Se le sube la mostaza a la cabeza Y no lo paga más después No, no, no Estoy bien, estoy bien ¿Está bien? Sí Ahora le falta pasar a hacer Ahora Cuando yo soy rústico Usted se enoja Ahora se está haciendo rústico usted Sí, la verdad que tiene razón Pero nos quedó muy bien ¿Está bien? Hay que limpiar los bordes Esta es la torta que hizo Mi amigo de los santos Que se va a la heladera Para que se fije la crema ¿Cuánto tiempo hay? Una horita, dos horas En dos horas queda perfecta Si la haces de un día para otro También Va a la heladera O al freezer Venga, venga No, no, eso lo hace el chinito Las recetas en el 9.com No, no, no Señores y señoras Tenemos la torta Tal cual hicimos Que después la vamos a cortar La masa que hicimos crecer alrededor En el centro hay dulce de leche Bananas y la crema Pero ahora fría De los santos Hoy nos va a mostrar Yo tal vez voy a hacer esto Para que trabaje con más Tranquilidad Usted nos va a mostrar Como versión libre Después no quiero Que aclaren Los que suben la torta En Instagram Que no la decoré yo Que la decoró él Por eso le digo A ver Tiene ganas De hecho Podría Yo podría decir Tengo esto acá Bueno Una era Si no lo hubiera sacado del molde Hubiera puesto una capa De ganas La enfriaba de nuevo La sacaba Y me quedaba una capa De chocolate Esa no es una posibilidad hoy No Yo veo que me dan crema Siempre hay crema Que me dan chocolate Tipo ganas Que todavía no fijó No está tan firme Pero va bien No va a haber problema Y tengo unas bananitas De las que se compran secas Para decorar Y menta Yo una idea diría ¿Me molesto o no me molesta El borde así rústico? No, la verdad que me gusta A mí no me molesta Ok Yo haría una buena decoración Con la crema alrededor Tal cual Borde de una piscina Y en el centro Y en el centro Colocaría el chocolate ¿Y cómo lo colocaría? Entonces cuando va a la heladera El chocolate este Se endurece Pero al comerlo siempre Se deshace la boca Porque es ganar Vamos a hacer una decoración Con la manga Decoración con la manga Por ejemplo Una forma es que agarre Y haga esta formita Esta formita Si eso le cuesta Pone la manga fija Y tira para arriba Ok Si se anima Pone la manga Pero le da un pirulín Y si no Pone la manga Y un nudito Mire todas las cosas Bueno Siéntase libre Porque ¿sabe por qué? Lo que digo es Acuérdese que yo Siempre dije Presión Calzo la manga Presión Mis dedos son los que presionan Y esto es como Manejar el lápiz Apoyo Esto no es que agarra la manga Hay gente que hace así Pero no la está agarrando Maneja La izquierda en su caso Y la otra se la apoya Ok Siempre de arriba Y de core Yo voy a terminar con esto Mientras que usted decora Y no sorprende Miga de pan ¿Vamos a hacer picture In picture? Yes Ok Thank you very much No lo sé Cualquier cosa Chicos Miga de pan Para el pescado Pero hagámoslo más rico ¿Vieron las galletitas Las papas de totopos? Sí Bueno Totopos O los que son Las papas fritas De maíz Estas que tienen Condimentos y demás Ponemos para el pescado Y un poquito De miga de pan Del que se llama Panko ¿El panko qué sería? La miga que usan Los japoneses Mucho Es muy rico Muy bien Yo estoy tranquilo Porque tengo a mi asistente Decorando la torta A gran nivel Mmm Bien ¿Va bien Calu? Porque no quiero No vale meterme Precio palacio No, 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 no Se nota que es amateur Pero que le ponemos Va a estar muy bien Va a estar muy bien Dale una cuchara Un cucharoncito Para que él pueda poner El chocolate también Por las dudas Si llega a necesitar Y que no se queje De que no hay ¿Eh? Ah El marinado En el aceite Que hicimos Por ejemplo De cilantro Con ajo Sí Y ralladura de limón El pescado Lo dejan 15 minutos En la heladera Bien Si lo dejan todo un día Es probable que se seque un poquito Pero con 15 minutos Entonces está bien Y si lo dejaste una hora También no hay problema Cuando está Vengo con mi empanadura Especial La misma Lo golpeo Muy despacio Porque es muy delicada la carne Y acá tengo Mi filet Miren ¿Les gusta cómo queda? Hermoso ¿Sí? Realmente lindo Colocamos el filet Mezcla Ahí está Ah Estamos a pantalla partida Sí, sí Pantalla partida Viendo todo En vivo Exclusivo Acuérdese que no quede Entre medio de la crema Agujeritos Para que no se nos vaya El chocolate Tarde Y si no después decimos Que es rústica Con chocolate Chorreado Y no se haga problema Queda un espacio ahí Ese valle Entre las montañas Fíjese Fíjese Tómese su tiempo ¿Eh? Te queda espacio Entre las montañitas Cállate Ahora voy a hacer otra cosa Hay mensajes Calú Sí Candy dice De los Santos ¿Estás soltero? Saludos desde Chubut De los Santos ¿Quiere contestar algo? ¿Algún datito más? Deja chicos Qué bonito está el negro De lo negro de los Santos Lástima que falte Unos pares de jugadores Pero miren quién lo escribe Pero miren quién lo escribe Es Chipi Marín Es el Chipi ¿No se lo conoce? Nuestro compañero Hicimos la primaria juntos Más o menos Escúcheme Bueno No me vengas Le digo que tuvo una buena idea Para evitar las pérdidas ahí Muy bien Chicos Estos son los filets terminados Es simple, fácil Y está buenísimo Los filets se van al horno Algo importante Les quería contar Que yo acá tengo Lo que se llama lentejas Las lentejas Es la legumbre fácil de cocinar Que no hay que pensarla previamente Se colocan las lentejas En agua hirviendo ¿Sí? Perdón En agua fría Se llevan a ebullición Se dejan dos minutos Una vez que hierven Se escurren Y se vuelven a cocinar A partir de agua fría Correcto O las pones en el guiso No hay que tenerlas previamente en remojo No es imprescindible para hacerlas Quedan perfectas Yo les quiero mostrar una ensalada Que está muy piola Traigamos un bowl grande Para mostrar antes de ponerlo ahí Miren Yo tengo hoy lentejas Y esto que ven acá Se llama trigo burgol grueso Este trigo burgol grueso Se puede cocinar o no Normalmente Este Miren Les quiero mostrar Este está crudo El trigo burgol Está crudo ¿Sí? Este trigo burgol crudo Queda bien Con buena textura Remojándolo 15 minutos En agua O en un caldo O en lo que quieran Si lo cocinás Queda más pastoso Este lo cociné 5 minutos Yo prefiero El crudo Sin problema Pero cada uno decide Trigo burgol Remojado 15 minutos O si no El trigo hervido 5 minutos Dos opciones Es también en la ensaladita de hoy Buenas lentejas Buen trigo burgol Tomatitos con cubeteados Se llaman los tomates Que tienen la piel Pero no las semillas Un poquito de cebolla morada ¿Qué son estos? ¿Qué? Los brócolis salteaditos Con ajo ¿Sí? Y acá le voy a poner El choclo quemado Algo importante Porque algunos ¿Qué es? Pero yo los brócolis ¿Qué hice? Puse los brócolis Un poquitito de agua Y ajo Se cocinó Y después el ajo Y los brócolis Dejé que se doren ¿Vos ves que solo Se estoy tirando? En el sabor De esta ensalada El ajo dorado Le queda bárbaro Por eso lo dejo ¿Sí? Entonces El aderezo es Un chorrito de aceite Es oliva Si quieren Este es el vinagre Perfecto El chorrito de vinagre Te quiero y te querré Muy bien ¡Muy bien, Manolo! ¡Muy bien, Manolo! ¡Muy bien, Manolo! Si les gusta Picante, picante Comino Ya tienen Los brócolis Etcétera Muy rica esa ensalada Si la quieren hacer Más fresco Y son de los que les gusta Si no, no le ponen Y chau A esta ensalada Le pueden agregar Unas hojas de Cilantro Me encanta Mezcladas entre medio Si no te gusta El cilantro ¿Qué haces? No le pones Recetas en el9.com.ar De todo Lo dulce y lo salado El9.com.ar Mini ¿Me la terminás de hacer eso? Porque mire lo que quiero hacer Gracias a la gente Por los mensajes Vamos a afilar los cuchillos Uno de estos días Cuando Felipe Vuelva a aparecer Ahora voy a A lo de mi amigo De Los Santos Disculpen Acá vamos a hacer Esto Tengo para Miren Falta ¿Les gusta una salsita Para los que les gusta Picante? Un ají picante Un poquito de comino Jugo de limón Me la ponés La mayonesa Mini Mayo Mayonesa Ahí voy Sí, ahí voy A lo de De Los Santos Vamos al horno Vamos a De Los Santos Vamos a todo Mayonesa Me la moría Como engaño mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Todo lo que más amé Hoy se te obra es poesía Si me olvides Borde Borde Miren esto Una manito, una manito, manito Miren Filets A ver Un filet No, muy buenos esos filets Otro filet Espectacular Ah, otro filet Las herramientas necesarias Son importantes Si Mirá, te quiero mostrar acá un segundo Miren Buen filet Su turno ha terminado La verdad Creo que todos podemos aprender a cocinar Ah, ese es el tema Sin la pasada ahí Realmente es impresionante Y para aquellos que digan Pero será la torta verdadera Vamos a ver La torta de Los Santos Gracias Negro Como siempre por la buena onda Gracias al equipo Gracias Silva Buena ensalada Bueno filet Los filets Hacemos así Mirá Le ponemos un poquito de la mayonesa Cuando van al plato Sin problema Espero que hayan estado Muy pero muy bien Señores Se quedan Se quedan Que en el 9 Están todas las noticias Nos quedamos en el 9 Sí Nos quedamos Nos quedamos en el 9 Gracias a todos Gracias, gracias Calum Gracias al equipo Chiquita 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 Mueve la colita Mueve la colita Nena para acá Mueve la colita Mueve la colita Nena para allá Otra vueltita Quiero otra vueltita Mueve la colita Mueve la colita